Música Quiero mandar un saludo allá para esta Navidad en el barrio El Abanico de Herrera a toda mi familia, Ruz, Romana y a todos los demás que pasen una feliz Navidad y que yo espero que se encuentren bien y que Dios les bendiga Bien señores, estamos de vuelta con Matinalis tenemos el placer de estar acompañado al diputado Jesús Bienvenido, Gando Gil del Partido Revolucionario Moderno en la circuncisión 2 del Distrito Nacional él es miembro de la Comisión Permanente de Obras Públicas miembro de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas miembro de la Comisión Permanente de Presupuestos con quien vamos a hablar de varios temas Bienvenido, diputado, ¿cómo estamos? Bienvenido Hola, para mí es un placer Laura Percio estar con ustedes aquí en este tan prestigioso programa y estoy a sus órdenes Bueno, cuéntenos cómo está concluyendo este proceso Bueno, quedan unos días para esta legislatura el 12 de enero concluye tenemos algunos temas que yo pensaba que íbamos a terminar aprobándolos como es el Código Penal que ya va a perimir ahora el 12 de enero estamos trabajando, tenemos un presidente de una cámara que está atento permanentemente del trabajo hoy me decía mi esposa pero ¿y cuándo es que va a ser? hoy tenemos trabajo de comisiones, se está trabajando la ley de fideicomiso público hay una comisión especial que tiene trabajo hoy también hay creo que la comisión de deportes y hay otra comisión también que va a trabajar hoy ayer estuvimos trabajando también pero por lo que usted dice el Código Penal queda fuera de agenda bueno, es que ya no hay tiempo para aprobarlo va porque es decir que habrá que reintroducirlo habrá que reintroducirlo incluso pero ¿qué está pasando? porque no tiene mucho sentido lo que está ocurriendo allí estamos hablando de que ahora ya estamos a final de diciembre pero este congreso tiene más de dos años si se supone que esta era en este mismo momento el año pasado esto estaba tiro de gi entonces no puede ser que un año después estemos más atrasados de lo que estuvimos hace 12 meses yo no creo que estemos más atrasados antes del 16 de agosto antes de concluir la legislatura anterior que finalizó el 26 de julio estamos preparados para aprobarlo en la Cámara de Diputados y remitirlo al Senado ya incluso tiene informe de la Comisión de Justicia pero nos llegó del Senado la ley de extinción de dominios y entonces como ya había una competencia entre el Senado los senadores y los diputados de quien le tiraba la bola ellos a nosotros de la ley de extinción de dominios o nosotros a ellos con el código penal y la verdad es que la ley de extinción de dominios llegó primero donde nosotros y tuvimos que poner al código de un lado y trabajar la ley de extinción de dominios para salir de ella pero eso hace meses eso fue antes de finalizar la legislatura anterior se suponía que iniciando esta legislatura que inició el 16 de agosto íbamos a tener tiempo de aprobar el código y enviarlo al Senado decía el pastor Ezequiel Molina hace un momento que el liderazgo político lo que está es entreteniendo a todo el mundo y que no tienen voluntad de aprobar el código y cuando uno ve el escenario de que 12 meses después que eso estuviera listo para aprobación estamos en lo mismo tenemos que darle la razón bueno hay muchas cosas que se ven y otras que no se ven y son de las cosas que suceden a veces cuando no damos el resultado que la comunidad anda buscando sencillamente no hubo voluntad de ponerlo en agenda y perimió va a perimir de nuevo parecería que entre los diputados y los senadores no siempre la relacionaban bien porque usted acaba de hacer una referencia sobre la ley de extinción de dominio pero ahora cuando se aprobó la ley de ordenamiento territorial los senadores la aprobaron con la queja de que los diputados habían alterado el proyecto original dándole facultad a los alcaldes a los ayuntamientos a tomar decisiones que ponerían en peligro el proyecto bueno el propósito central del proyecto si mira esta ley de ordenamiento territorial que viene a regularizar el uso de suelo viene a regularizar como nosotros por ejemplo hay terrenos agrícolas que están siendo utilizados para construcción de edificaciones viviendas que estamos cada día más reduciendo por ejemplo ese terreno que es fértil y bueno para cosechar frutos pero también hay que regularizar muchas cosas como son las alturas de las edificaciones los parqueos y muchas otras cosas que esta ley viene a organizar y a y a trabajar con relación a lo que usted dice que los senadores se quejan muchas veces las leyes no son las leyes ideales sino lo posible y sobre la marcha los distritos municipales que quizás son los que se sienten afectados porque se le ha dado mayor participación a los municipios sobre la marcha van a seguir tomando terreno y que se le vaya dando más poder de decisiones pero yo creo que la ley de extinción dominó la ley de ordenamiento territorial es una ley muy buena que va a llenar un vacío en el país usted que es miembro de la comisión de la cámara de cuentas que ha estado bajo cuestionamiento y que ustedes han estado llevando un proceso ¿cuál es el estatus que tenemos con esa situación? bueno esos cuestionamientos a nosotros como comisión de cámara de cuentas solamente lo hemos escuchado a través de las redes a través de los medios de comunicación pero a nosotros no nos ha llegado ninguna la cámara no ha estado entrevistando incluso a las personas que están haciendo las acusaciones y se dijo que iban a también a cuestionar al presidente de la cámara en la cámara diputados no ha llegado nada quizás yo supe que al senado llegó una solicitud pero no sé porque eso en el senado no sé el uso que le han dado llegaron varios miembros pero al senado no y se reunieron con el presidente de la cámara bueno con Alfredo Pacheco el presidente de la cámara se reúne todo el mundo pero a nosotros como comisión no se nos ha apoderado de nada y ustedes no han tenido la inquietud de autoapoderarse de algún tipo de investigación tomando en cuenta los puntos escandalosos que han surgido como parte de esa discusión porque no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando del principal órgano de control de la República Dominicana de un desacuerdo entre los miembros que parece que los imposibilita de hacer su trabajo e incluso de una acusación penal contra el presidente ¿nada de eso ha llamado la atención en la comisión? claro que sí claro que sí nosotros nos hemos reunido y hemos analizado el tema pero también toma en cuenta un documento que se hizo público donde los cinco miembros de la Cámara de Cuentas firmaban y decían que ellos estaban bien que estaban de acuerdo y después de eso no hemos visto mayores inconvenientes entre los miembros de la Cámara de Cuentas ¿ustedes están tranquilos y satisfechos con el trabajo que se está haciendo ahí? sencillamente estamos no estamos apoderados de nada y como no estamos apoderados y hay un documento firmado por los cinco miembros de la Cámara de Cuentas donde ellos manifiestan que están en acuerdo no vimos la necesidad de accionar en este sentido independientemente de que los miembros digan que están de acuerdo si hay una denuncia tan seria como esa ¿no es de interés de ustedes? claro que es de nuestro interés pero se ha quedado en una denuncia pública o en un rumor no se nos ha apoderado es que nadie apodera a la Cámara de Diputados se supone que ustedes tienen funciones de control y se supone que ustedes son los que pueden iniciar una investigación o incluso otro tipo de proceso nosotros podemos actuar por iniciativa propia y de hecho investigamos y dentro de la investigación vuelvo y le reitero estuvo ese documento que es lo oficial que hay es un documento formal y oficial todo lo demás se remite a acusaciones y rumores y todo lo demás no hay un caso en la justicia contra el presidente bueno la justicia formalmente apoderada y en un proceso de investigación si están en ese proceso la justicia actuará mientras tanto nosotros hemos dejado que la justicia actúe y determine lo que haya que determinar diputado usted está vinculado al presupuesto nacional bueno es miembro dice aquí de la comisión yo soy miembro de la comisión de presupuesto comisión permanente de presupuesto pero debo aclarar algo porque es algo que es durante toda la vida ha sido así la comisión que analiza y estudia el presupuesto nacional siempre es una comisión especial que se designa para esos fines porque si para esos fines del presupuesto de la que usted no fue parte de la que yo no soy miembro porque obviamente ahí se toma el liderazgo de la de la cámara donde participan los voceros o designados especiales por cada bloque y los que somos miembros algunos participan pero otros como yo que este es mi primer periodo normalmente no nos no nos dan participación mire ayer la junta que ha estado reclamando un mayor presupuesto y una atención a las reformas a la propuesta de reforma de ley de partido y de sistema electoral comenzó a analizar su proyecto y analizar la iniciativa del senado de introducir algunas variaciones al sistema y no sé cuál es la visión que hay en la cámara con relación a ese tema si están de acuerdo con lo que hizo el senado de simplemente pasar un poco de paño con pasta ahí para como agendar una reunión permanente entre los partidos y la junta o si usted entiende que los partidos tienen que atender con mayor responsabilidad estas reformas o si entiende que no deben hacerlo en la coyuntura la ley de partidos políticos fue una ley que en su momento llenó un vacío una necesidad pero que también surgió con muchas críticas con muchas situaciones que había que mejorar y yo creo que sí que tenemos que trabajar algunos aspectos importantes de esa ley para darle mayor fortaleza a la democracia con relación al presupuesto que maneja la junta yo en lo personal entiendo que a la junta debe dársele el presupuesto que necesiten para el fortalecimiento de la democracia y el fortalecimiento institucional sin embargo a nosotros como congreso el presupuesto nos llega hasta encuadernado que nosotros prácticamente lo que no podemos no podemos exigir ni demandar porque eso lo hace un equipo técnico y la junta tiene los mecanismos los presupuestos se comienzan a trabajar desde marzo del año para que ya a final de año esté ya elaborado y concluido entonces la junta tiene los mecanismos y de cómo exigirle al a la dirección general de presupuesto a hacienda y a las instituciones del gobierno central para que le asignen los presupuestos que ellos necesitan y nosotros con mucho gusto yo creo que se lo aprobaríamos porque creemos en la junta y creemos que la junta necesita dinero para poder hacer un buen trabajo el otro tema que hay en la junta y que ahora se espera que pase a la cámara de diputados es la reforma de la ley de partidos y específicamente la de rime electoral que fue aprobada ya por el senado sin embargo la junta está estudiando estos cambios que introdujo ahora el senado cuál es la perspectiva que tienen de este tema en la cámara de diputados y cuáles posibilidades hay de que esto sea aprobado en el corto plazo tomando en cuenta de que ya el 2023 es un año preelectoral y electoral desde el punto de vista de las primarias si nosotros estos cambios obviamente siempre nosotros tomamos en cuenta las opiniones del actor principal en la cámara de diputados nos reunimos con todos los actores de la vida nacional en este caso el actor principal es la junta central electoral y la junta nos hará sus observaciones y recomendaciones y en la medida en que nosotros entendamos que esas observaciones y recomendaciones son adecuadas y correctas la vamos a asumir y se la vamos a remitir de nuevo al senado para que ellos entonces la aprueben o la rechaza pero ya la junta depositó ambos proyectos tanto el del partido como el régimen electoral bueno lo que sucede es que todo proyecto cuando he aprobado primero por el senado llega a la cámara y la cámara lo trabaja yo no no estoy trabajando ese proyecto no pertenezco a la comisión que lo que lo está trabajando y por lo tanto quizás no le puedo dar mayores detalles pero tan pronto el proyecto llega del senado a la cámara de diputados llegan las recomendaciones de la junta central electoral la comisión tomar en cuenta esas recomendaciones y el presidente hipólito mejía atribuía irresponsabilidad al congreso de no aprobar estas reformas decían bueno yo creo que quizás la la forma de nuestro líder y el presidente hipólito mejía sabemos que es una forma que él muchas veces se expresa así pero yo no creo que haya irresponsabilidad en el congreso no porque yo sea parte de este de este congreso sino porque los comentarios que se escuchan en los medios es de que este es una un grupo de legisladores que hemos demostrado que estamos allí para trabajar y para cumplir con nuestras responsabilidades también que estaría de acuerdo en una alianza contra el PRM y el PLD ahora que tal como dice Laura que el 23 es un año que viene esencialmente para la política ¿cuál es la visión que hay en el bueno en el PRM porque me imagino que ustedes muchos van a aspirar de nuevo a repetir en esas posiciones o a posiciones diferentes electivas el presidente hipólito mejía que es un hombre bien informado de los mejores informados que hay en el país tendrá sus motivos sus razones sus datos sus informaciones para hacer esta aseveración yo en lo particular me sorprendió cuando vi eso y pienso que a lo mejor hay cosas que yo no las sé pero ¿pero la ve como algo posible? ¿la descarta? a nivel municipal que como él lo plantea puede ser en algunos municipios que se llegue a algunos acuerdos pero yo mismo no no pienso como que realmente no tengo datos para poder decir si es factible o no porque es como una alianza entre los dos que se alienen el liceo y las águilas eso sería como algo fuera de lo común en sentido general entonces ya en este corto trecho que le queda a la legislatura ¿cuál es la expectativa real de que se apruebe algún proyecto importante? bueno nosotros estamos trabajando la ley como le dije de ordenamiento no la ley de de fideicomiso público con expectativas de que se apruebe ahora tenemos expectativa de que la vamos a aprobar en la cámara de diputados ya pasó por el senado vamos sí ya pasó por el senado pero va a pasar sin cambios es bueno está trabajando para aprobarla sin cambios porque si le hacemos un mínimo cambio aunque sea de una coma o un punto hay que devolverla al senado obviamente no es que tampoco la estamos festinando sino que se está trabajando y dentro de lo posible ayer hubieron discusiones bastante acaloradas pero al final se analizó se analizaron las diferentes propuestas y se llegó a la conclusión de que como estaba redactada incluso ¿cuáles puntos han resultado controversiales como que generen discusiones en ese nivel? el artículo un artículo que ayer el diputado Omar Fernández planteaba que la ley de esta ley plantea que sólo la fiduciaria del estado es la que tiene facultad para actuar en este caso entonces él decía la constitución establece que se le debe dar participación a todo el empresariado en todas las cosas y entonces se analizaba que este caso no es un fideicomiso de alianza público-privada que ya tiene su ley en esa ley de alianza público-privada pueden participar todas las fiduciarias y nosotros estamos trabajando una ley que es fideicomiso público por eso es que se le está dando facultad solamente a la fiduciaria del estado obviamente que la van reservas para que sea la que administre porque si nosotros un fideicomiso público lo ponemos a administrar a una empresa privada no tiene sentido y luego de ciertos análisis llegamos a la conclusión de que lo mejor es dejarlo como lo aprobó el senado incluso el diputado del partido revolucionario dominicano bueno nosotros lo conocemos como Pirrín ahora se me escapó el nombre decía que esta ley parece que la hicieron con los libros abiertos porque hasta ahora la verdad es que hemos visto muy pocas cosas en que se le pudiera variar yo creo que va a ser aprobada hoy se va a trabajar intensamente en ella a partir de las 2 de la tarde ¿cuántos días que le quedan a ustedes? nos queda hasta el día 12 de enero vamos a ver sesión pasado mañana miércoles posiblemente ahí ya tengamos el informe de la comisión y lo conozcamos en el pleno y se va a sesionar la semana que viene también y la semana del 10 11 y 12 vamos a sesionar esos 3 días yo creo que tenemos tiempo para aprobarla diputado gracias por haber estado con nosotros y bueno esperemos que estos últimos días sean productivos en la cámara de diputados despedimos al diputado Jesús Bienvenido Ogando Gil por el partido revolucionario moderno circunscripción número 2 del distrito nacional gracias por haber estado con nosotros también despedimos esta entrega nos vemos aquí mismo mañana